No importa quién me dio la información, porque el mayor sí existió. No cabe dudas que si existió el mayor, puesto que la operación Caballo de Troya es uno de los programas espaciales secretos Space Secrets Program SSP de la USAF, a raíz de las últimas informaciones divulgadas acerca de estos programas, de los cuales ya hemos hablado anteriormente. El 28 de agosto se conmemora otro aniversario más del luctuoso de Hazón o el mayor, protagonista de esta maravillosa historia, y que para mí ha sido sorprendente descubrir que no se trata de un personaje de ficción. Creo que lo fascinante de este libro es precisamente que además de hacerte cuestionar todo lo que has aprendido por tradición, más que por convicción, te abre los ojos hacia una realidad distinta respecto a la figura real de Jesús de Nazaret, y es un sentimiento entre el escepticismo y la fe que al final como lector te toca el alma. A pesar de que en un inicio leer estos libros me causó un poco de conflicto, no voy a profundizar mucho en el tema, pues ya lo he hecho a lo largo de varios videos, y pues el verdadero propósito de este video es manifestarme asombro y total admiración hacia la figura de Hazón, que debió de ser un hombre maravilloso, cuya sensibilidad y nobleza son de las características principales que te conquistan cuando lees estos libros. Esta certeza está sustentada en la información de los libros Galactic Federation Council and Space Secret Programs del Dr. Michael Sala, publicados en junio de 2022, asimismo del libro A Kid from the Stars de Elena Dannan, libro publicado en marzo de 2021. No importa si el viaje en el tiempo fue cierto. Los viajes en el tiempo y los viajes interdimensionales es una tecnología de rutina utilizada por los extraterrestres negativos, es decir, draconianos, reptilianos y grises, en su conquista y colonización de planetas. Esta tecnología la proporcionaron a la élite militar de la industria militar aeroespacial que trabajaba en la base aérea Edwards como parte del acuerdo de Greed efectuado en 1954. El general Curtis conocía los detalles de esta tecnología y aplicada para los planes secretos en torno a caballo de Troya como un proyecto de experimentación de los viajes interdimensionales y teletransportación. Lo que verdaderamente interesa del contenido de este libro es el mensaje. La figura de Jesús, eso es lo que interesa y eso es lo que se queda en el corazón del lector. Muchos piensan que esta saga es ficción, pero no lo es, es real. Pero esta certeza solo la pueden tener las almas sensibles a través de la intuición y el corazón. Por eso caballo de Troya ha tenido tanto éxito, no hay otra explicación. Efectivamente la lectura de este libro ha cambiado la vida de muchos y eso es algo extraordinario en un libro. Personalmente todos los libros que leí a través de toda mi vida me suscitaron interés e inclusive lo leí varias veces, pero siempre los guardaba en el baúl de los recuerdos. Pero este libro no. Es un libro de cabecera, es decir, de lectura eterna. A muchos de nosotros nos ha cambiado la perspectiva de la vida. La vida la vemos de otra manera. Tenemos esperanza. Ya no tenemos miedo a nada, a nadie ni aún a la misma muerte. Si te ha gustado este video no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.